Mi saludo y respeto para la gente digna de producción de Salazar y la Corporación Jopax Internacional Orgullo Huanca Americano Oye Alex Lermo Y ahora, ¿Quién canta? Aquí está, con su encanto, Jimena Huanca Ella es, Joyita, Joyita de Angares Es aún pura niña, pero canta como consagrada Orgullo Huanca Americano 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 Muchible mica amici Ongheyl normalizade You're everything that I call Congruовать Que Laman ¿Quién Ya En busca de progreso Dejando atrás La pobreza Mi casita, mi familia Cruzando cerros y montañas Voy en busca de un futuro mejor Adelante joyita Con la bendición del todopoderoso Se logran los sueños Los anhelos Y ahora Cantando Sigue triunfando Riberita Orgunda Asanta No haripas cani Orgunda Asanta No harapas Si no harapas cani Si no harapas cani Si no harapas cani Con la bendición del coro Loan apas cani Botan Ahanta Loan apas cani Loan apas cani No harapas cani A la chiquita para el Cuyahuey, caro ya se monga para el Cuyahuey Así se baila, ahí está la gente buena de la empresa Armosac Vamos William, Pablo, Pedro, Corte, los hermanos Areche Y donde está la gente de Pampas, hay a caja Mucho golpa, Zulcubamba Joyita, bonita, cantando, bailando Una vueltacita, una vueltacita Vamos Máximos, vamos a Calle Jaime Esa bandurra Los hermanos Huanca Para que nunca se olviden Haciendo bailar así